¿Qué tal familia? Hace tiempo, bueno, mucho tiempo ya, yo creo que como un año o dos años, hice un vídeo en el que dije esto de antemano. Pido perdón por el audio porque se escucha un poquito mal, pero bueno, vamos a pasar a verlo. Otra cosa que se piensan es que aquí en Tenerife, en Canarias, estamos en Taparrabos, pero no, en Taparrabos está... Bueno, en Taparrabos estaban nuestros... Bueno, nuestros antepasados tampoco, porque a día de hoy yo creo que nadie desciende de los guanches. Los antiguos moradores o pobladores de Canarias ya nos conquistaron los españoles y seguramente la familia sea de Cuenca, de Cáceres, de Sevilla, yo qué sé, de por ahí, vamos, ya sangre y guanche aquí no perdón de la línea. Pues la parte del vídeo en la que digo, creo que ya no queda nada de nuestros antepasados en nosotros, ¿sabes? Creo que ya no hay nada de los aborígenes en nosotros. Y bueno, pues una persona me escribió y me dijo, oye, es que hay un estudio del 2018 en el que se dice esto, lo otro, tal, no sé qué, que sí que queda, que no sé qué, no sé cuándo. Y yo, oye, pues vale. De todas maneras, yo dije creo, o sea, yo siempre doy mi opinión cuando no la contrasto, pues por eso te digo creo. Y bueno, pues cuando se contraste resulta que hay algún dato que me da o me quita la razón o bueno, como te digo, o sea, no tenía yo la razón porque dije que creo, o sea, es mi opinión. Y bueno, si resulta que realmente me he equivocado, oye, pues se rectifica y ya está. Entonces vamos a pasar a ver ese estudio en cuestión y lo tenemos aquí y se titula ¿Qué queda del ADN de los canarios? Bueno, pues estamos viendo aquí que, bueno, que el mayor estudio genético que se ha hecho hasta la fecha de los pueblos que habitaban canarias desde, bueno, antes de la conquista, como decía yo, ¿no? Vale, se confirma, bueno, estábamos mirándolo aquí por si acaso lo quieren leer todos, se confirma su origen bereber, obviamente, de África, ¿vale? Y luego tenemos por aquí y vamos a ver, pues, quién realizó este estudio. Estamos viendo aquí que se han realizado las universidades de Stanford, Durham, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria con el apoyo de los museos de referencia de las islas de Canarias, o sea, de las islas canarias. Vale, luego vemos por aquí que también han conseguido reconstruir el genoma del ADN, la carga genética, 48 aborígenes canarios procedentes de 25 yacimientos arqueológicos de las islas, ¿vale? Por ahí hasta ahí todo bien, muchas universidades que vinieron y cogieron, como te digo, para que te vayas quedando con los datos, muestras de 48 aborígenes canarios de 25 yacimientos. Vale, estamos hablando que la antigüedad de estos restos aborca un periodo de 1500 años, desde el siglo II hasta el siglo XVII. Es decir, desde el momento en el que suele ubicarse la llegada de los primeros pobladores a Canarias, hasta las revueltas protagonizadas en periodo ya hispánico por los alzados. Los últimos indígenas que ofrecieron resistencia desde las montañas a los castellanos, ya hablando de la colonización, ¿vale? Y aquí está la parte a la que yo le veo, pues como más pegas, ¿no? A la parte a la que yo ahora quiero hacerte un inciso. Y dice aquí que los autores de este estudio han comparado esos linajes antiguos, o sea, esos 48 muestras, con el genoma mitocondrial de 18 canarios modernos residentes en todas las islas, seleccionados entre familias, con larga vinculación con el archipiélago. Claro, vamos a ver, si entendemos lo que están diciendo aquí, o sea, han cogido a 18 canarios de, es verdad que ahora somos dos millones casi de habitantes y no todos son canarios, porque bueno, aquí habitantes, pues ha venido gente de fuera, se ha instalado y por lo tanto ya está en el censo como canario, obviamente, o sea, como residente, ¿no? Pero a ver, 18 canarios que además se han cogido, o sea, en plan seleccionado de familias con larga vinculación con el archipiélago, o sea, eso es como decirme, como si yo te digo ahora, te voy a demostrar que el agua del mar en Tenerife está contaminada y voy a cogerte el agua del mar al polígono de Huima, voy a cogerte el agua del mar a Caletillas, a la salida allí de la central y voy a lo mejor a Santa Cruz, a la parte del auditorio, ahí donde está también la refinería, y te cojo tres muestras de agua y te digo, ¿ves? El agua de Tenerife, o sea, el agua de mar de Tenerife está contaminada. Claro, si a mí me interesa demostrarte una cosa, voy a donde sé seguro, a tiro hecho que lo voy a encontrar, encontrar 18 canarios, podrías haber hecho un estudio, o sea, ya que estás poniendo 4 o 5 universidades y recursos, oye, pues expándelo un poquito más, ¿no? Digo yo, digo yo, porque te digo, la muestra es esa, si yo te quiero demostrar que el agua está contaminada en Tenerife te lo demuestro, igual que si te quiero demostrar que no está contaminada, ¿voy a las cuatro playas con bandera azul o voy a zonas del norte que no sea la isla baja, esta de los hilos y tal, porque sé que por ahí está el agua muy contaminada y voy a otra zona? Claro, el que quiere demostrar algo lo va a demostrar, o sea, en internet encontramos estudios, tanto para una cosa como para otra, entonces, ¿qué está el estudio? Es verdad, que aquí dicen que queda restos en Canarias, es verdad. Ahora, yo te puedo decir que, no sé si lo tengo o no, porque como yo no participé en esa muestra, pero claro, es lo que te digo, o sea, estamos en este sesgo de decir, si te lo quiero demostrar algo esto y si no lo otro, pero bueno, que aquí dice que sí, vamos a seguir mirándolo, a seguir leyéndolo, dice. El resultado indica que los canarios nativos actuales conservan en esta parte de su ADN hasta un 56% de carga genética heredada de los aborígenes por vía materna, ¿vale? Esto de hasta un 56% de carga genética, es como cuando te vas a comprar un coche y te dice, desde 6.000 euros, y tú dices, hostia, qué barato, me voy a comprar un coche que cuesta 6.000 euros, dice, no, no, te estamos poniendo desde, ya una vez tú le cambias la pintura, le pones la pantalla táctil, le cambias las llantas, ya sale más, ¿sabes? Entonces, claro, te están diciendo hasta un 56%, pero es que también te está diciendo aquí, el resultado indica que los canarios nativos actuales, no, los canarios nativos actuales no, los 18 canarios que tú has usado para esa muestra, los 18 canarios de familias vinculadas a la archipiela. Claro, o sea, es lo mismo, o sea, no me voy a repetir por qué, porque mi pensamiento es ese, o sea, mi punto de vista es ese. Y bueno, aquí dice que el resto de ADN mitocondrial procede de la península ibérica, un 38%, obviamente, y poblaciones subsaharianas un 4%, como resultado del mestizaje que siguió a la conquista entre europeos, contra si no es el simbolito este, entre europeos aborígenes y esclavos africanos, traídos a las plantaciones de caña y azúcar. En tres islas, estamos aquí, en tres islas, esa parte de la herencia genética materna de los canarios contemporáneos sigue siendo mayoritariamente indígena, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, por ese orden, mientras que las cuatro restantes hay más presencia de ADN mit europeo, Gran Canaria, El Hierro, Tenerife y La Palma, también por este orden. Sin embargo, esa fotografía responde a la comparación, con suerte, de ADN promedio de los canarios antiguos con los actuales, porque el resultado es muy diferente si se examina qué queda en el ADN del canario actual de las personas que habitan su isla, en concreto, antes de la llegada de los europeos en el siglo XV. Y vemos aquí que en los bomberos queda el 55%, en los palmeros el 41%, en los majoreros el 33%, lanzaroteños 25%, Gran Canaria 24%, Tenerfeños 22% y en los herreños el 0%. Nada, porque por lo visto, pues bueno, todos los bimbaches, antiguos moradores del hierro, pues fueron asesinados, ¿no? Fueron dismados, había poquita gente allí, y bueno, pues fueron aniquilados, vamos, por lo tanto no hay. Entonces, bueno, pues hasta aquí el estudio. Es verdad que el estudio dice que sí, que quedan restos en el ADN de los canarios, también es verdad, que solo tomaron 18 muestras, entonces por lo tanto, pues bueno, yo ahí, en mi opinión que di, pues mi opinión era errónea, o sea, yo me equivoqué, pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Que yo te lo digo, te digo, oye, mira, pues sí es verdad, está este estudio que demuestra esto a su favor, obviamente, ya te digo, la muestra podría haber sido mayor, ¿sabes? Podrían haber hecho, yo qué sé, 18, es que es lo que te digo, o sea, hacer 18 y decir, sí, es que lo queremos encontrar y vamos a tiro hecho, pues claro, también. Pero bueno, que sí, que sabes que todavía queda algo de ADN por aquí rondando por Canarias, de los antiguos pobladores, que hacía más de 1500 años, y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante, y bueno, pues a esa persona que me comentó, ya hemos visto la noticia y, pues bueno, rectificar es de sabio, obviamente, pero bueno, que también quiero que leas la noticia y que digas, oye, que tengas un poco de conciencia y digas, hostia, pues es verdad, pues solo se hicieron 18 muestras, ¿no? Podrían, podemos ser un poquito más críticos, ¿no? Pero bueno, que nada, que no es un vídeo para quejarme ni para esto, que es lo que te digo, si hay ADN, hay ADN. Así que familia, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.